En el mes de enero mantenemos una incidencia bastante aceptable, bastante baja en temas de homicidios en comparación con 2020-2021. Estamos sumamente o relativamente bajos, aproximadamente unos 15 homicidios menos en comparación con estos dos años. Las operaciones que estamos realizando la Policía Nacional con el Ministerio Público van dirigidas precisamente a desarticular esos grupos criminales, a las organizaciones criminales que están trayendo desasosiego en nuestra sociedad. Esas operaciones como la que se realizó el día de ayer en la provincia de Colón en contra de un grupo o de una pandilla son operaciones contundentes. Recientemente la fase 2 de Fischer y otras operaciones que se han venido de realizar a lo largo del 2022. Les puedo decir que en la provincia de Colón en los últimos días se han sacado de la calle a más de 10 personas que han estado involucrados en homicidios. Esto es muy positivo. Homicidios que fueron cometidos el año 2021 y que fueron cometidos este año 2022. ¿La operación Fischer ya terminó o continuarán los operativos? La operación Fischer, a medida que se vayan desarrollando las investigaciones y así lo requieran estas, van a continuar. Gracias, señor director.